Ya se empezaron con los entrenamientos, el primero de octubre, también manteniendo los aforos, se hicieron más grupos, manteniendo los aforos de las piscinas, del protocolo que se está manejando, y justamente mañana se empieza en playa, ya con los entrenamientos en playa, y bueno, después, sí, ya después del primero de diciembre, empieza ya todo el resto de la brigada, como todos los años, y ya tenemos prácticamente todo arreglado, pensamos que se iba a estirar un poquito más, pero por suerte no, la administración se ha llevado a cabo lo que se necesita, lo que es botiquines, que se ha comprado torpedos, binoculares nuevos, ya ahora es la semana que se empieza a armar el tema de las casetas, o sea, pensamos que se iba a estirar un poco más, porque el tema de que nos agarró las elecciones, como saben ustedes, se prolongó todo, y bueno, pensamos que iba a estar más complicado, pero gracias a Dios no, tenemos todo solucionado. Hasta la semana que viene, sí, el tema de la inscripción son para los aspirantes y para los compañeros que empiezan el primero de diciembre, ese es el resto, ya los otros ya están entrenando, y bueno, como quien dice, ya son parte de la brigada.